¡Qué noche horrible para mí, todo el mundo es tuyo! ¡Qué noche horrible para mí, todo el mundo es tuyo! ¡Qué noche horrible para mí, todo el mundo es tuyo! ¡Qué noche horrible para mí, todo el mundo es tuyo! ¡Qué noche horrible para mí, todo el mundo es tuyo! ¡Qué noche horrible para mí! ¡Qué noche horrible! ¡Qué noche horrible para mí, todo el mundo es tuyo! ¡Qué noche horrible para mí, todo el mundo es tuyo! ¡Qué noche horrible para mí! ¡Qué noche horrible para mí!